de la mañana hacemos este contacto en directo para informar que en horas de la madrugada de este miércoles se dio a conocer el asesinato del periodista y luchador por la verdad Ricardo Durán en la parroquia Caricuao al suroeste de Caracas. Durán es bien recordado por su labor en la defensa de la revolución durante el golpe de estado del 2002 perpetrado por la derecha venezolana en contra del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Allí participó como reportero narrando los hechos desde el Palacio Nacional, formó parte del equipo periodístico venezolana de televisión, fue conductor del programa La Ojilla, también trabajó en el programa La Noticia del Día en Radio Nacional de Venezuela. En el año 2009 fue ganador del Premio Nacional del Periodismo en Mención Opinión Radio y actualmente ejercía el cargo de jefe de prensa del gobierno de Distrito Capital con el recién designado Daniel Aponte. Ya en las redes sociales y precisamente sobre esto hace presente las reacciones sobre el asesinato del periodista Ricardo Durán y revisamos algunas de ellas. El jefe de gobierno de Distrito Capital Daniel Aponte escribió en su cuenta, arroba Daniel Pesuf, me quitaron a un hermano, un amigo, a un revolucionario, le quitaron la vida a Ricardo Durán. Dios te bendiga, hermano del alma, habrá justicia y también escribió el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien expresó a través de su cuenta, arroba Jorge R. Pesuf, un hombre digno y bueno, un revolucionario, un hermano, acaba de ser asesinado. Honor y gloria Ricardo Durán fue la expresión que escribió el alcalde de Caracas, también el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, publicó en su cuenta, arroba Luis J. Marcano. Lamentamos profundamente el asesinato del compatriota Ricardo Durán. Organismos de inteligencia se trasladan a Caricuado en este momento. Cuerpos de seguridad a esta hora realizan labores en el sitio para determinar las circunstancias en las que fue asesinado Ricardo Durán. Ricardo Durán fue el periodista de BTV Canal 8, que durante el golpe de abril del año 2002 estuvo en Miraflores defendiendo con valor la verdad. Ricardo Durán se estaba desempeñando como jefe de prensa del gobierno de Distrito Capital, acompañando a Daniel Aponte. Y también escribió, vamos a esperar los resultados de la investigación como corresponde. El Estado hará justicia con esta tragedia. Honor y gloria a Ricardo. En su mensaje acompañó una fotografía del compañero de lucha, Ricardo Durán. Allí la vemos con la frase, hasta la victoria siempre. Y precisamente, para ampliar un poco más y conocer a detalles, tenemos en vía telefónica a Daniel Aponte, jefe de gobierno de Distrito Capital, que en esta hora nos da detalles y sus impresiones del lamentable asesinato del compañero, colega Ricardo Durán. Buenas noches, buenos días, te escuchamos. Sí, buenos días a todos los que nos oyen a esta hora por venezolana de televisión. Santo, simplemente consternado, triste y bien, pero bien golpeado en el corazón de la revolución. Se me va a un hermano, un amigo, nos quitan a un hombre leal, a este proyecto, nos quitan a un hombre leal, al comandante Hugo Chávez, por encima de todas las dificultades, al hombre que no dio pie a ninguna duda en ningún momento, en ninguna circunstancia para abandonar al comandante Chávez y a la revolución en los momentos más difíciles. Un hermano que junto al presidente igual, Nicolás Maduro, viajaron por el mundo diciendo la verdad. A un hombre premio nacional del periodismo, que además es ejemplo del periodismo revolucionario, el periodismo con ética, el periodismo del bueno, el periodismo como él mismo nos lo decía a sus amigos, el periodismo sincero que él siempre pregonó con la verdad por delante, con un espíritu de lucha y de combate por alto y sobre todo hoy Ricardo Durán es víctima sin lugar a duda de un hecho atroz, no hay otro calificativo, un hecho terrible que hiere hondo, que pega duro en el corazón de la revolución, pero que esta nueva batalla que se está librando contra la delincuencia, contra la inseguridad, contra el paramilitarismo, contra las bandas armadas, bueno, pegan allí y están allí de nuevo demostrando que existen y que no es una manipulación de este proyecto revolucionario. Y es por ello, antes de cualquier otra cosa, honor y gloria a ti, querido hermano Ricardo Durán, un abrazo de parte del presidente Nicolás Maduro, de todo el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y estoy seguro que de millones de venezolanos y venezolanas de bien, de la mayoría de los venezolanos y venezolanas que amamos la paz, le damos un abrazo fraterno a su familia, a sus hermanos, a su madre, a sus amigos, y sobre todo a Ricardo, lo recordaremos siempre, como él siempre quiso que lo recordáramos, como un revolucionario, leal, firme y siempre diciendo la verdad en defensa de los intereses del pueblo. Se ha preparado también los resultados de las investigaciones, pero ¿cree usted que forma parte de una serie de asesinatos selectivos? Yo no me quisiera apresurar ante las averiguaciones, cada quien debe asumir las responsabilidades. Ya yo me dirigí hasta Caricuado, estuve allí con sus familiares, con sus vecinos, que lo quieren mucho, que reconocían en él, incluso por más allá de las diferencias políticas, un buen hombre, un buen vecino, y un buen ser humano. Y bueno, vamos a esperar las investigaciones, pero sin duda alguna, este hecho llama mucho la atención que a nuestro hermano Ricardo Durán no le quitaron absolutamente nada. A Ricardo Durán no le quitaron ni su cartera, ni dinero, ni teléfono celular, ni su arma de reglamento, que él tenía su porte de arma, ni mucho menos le quitaron el carro, nada, en absoluto. Ya las averiguaciones dirán quién es el responsable o quiénes son los responsables de este terrible hecho, terrible hecho que acaba de ocurrir en la madrugada de hoy, pero sin duda alguna, yo estoy seguro que ante estas averiguaciones, ante los hechos ocurridos, ante lo que los vecinos saben y vieron que ocurrió allí, seguramente, bueno, ya pronto se dirá que ocurrió. Pero llama la reflexión y llama mucho la atención cómo no le quitaron absolutamente nada al compañero, hermano y amigo Ricardo Durán y no los matan de esta manera. Estaremos entonces pendientes de las averiguaciones y también de estar en contacto con ustedes para ampliar cualquier detalle. Muchísimas gracias, Daniela Ponte, jefe de Instituto Capital, quien también fue compañero de lucha y de batalla de Ricardo Durán. Desde acá, desde Venezolana de Televisión, nuestras más sentidas condolencias a sus amigos y familiares, honor y gloria a Ricardo Durán, colega, compañero de labores. Esto es todo por el momento, sigan ustedes en sintonía de Venezolana de Televisión.